Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra, 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 la tierra. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia Vosotros me escucháis en la llamada De mi voz que Cristo os dirigía Abrir nuestro vivir y nuestra alma Al mensaje de amor que nos envía Vosotros que invitados al marquete Buscáis el sabor del nuevo día Llena del vaso del amor que ofreste Al sediento de Dios en su camino Vosotros que tuvisteis tan gran suerte Deberle dar a vuestros nueva vida No dejéis del pecado y de la muerte Nos priven de la vida recibida Vosotros que nos envía Vosotros que lo visteis ya glorioso Este Señor de gloria es en mi verdad Hacer que nuestro amor con los cargoso Le vive junto a él en la vida y de la vida Amén Este es mi mandamiento Que os améis por nosotros Como yo los he amado Oh Dios, tú eres mi Dios Por ti matrudo Mi alma está sedienta de ti Mi alma tiene ansia de ti Como tierra reseca Nos acabas sin agua Como me contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te amará en mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Mesas que habé levantar es exquisito Y mis labios Y mis labios te alabaran Cubidoso En el derecho me acuerdo de ti Y verán lo bendito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Cantó con cubigo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria a mi madre y a mi hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Nadie tiene amor más grande Que he alejado Que he alejado La vida por sus amigas Que me abaturas todas del Señor Bendecida el Señor Y descansando con hijos Por los siglos Amén ¡Gracias por ver el video! 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 A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo de salvación El perdón de sus pecados Por la increíble misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de los altos Para iluminar a los que viven en tenebra Y en sombra de muerte Para ir a nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Espíritu Santo Por el principio, ahora y siempre Por los niveles de los libros Amén 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 Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos Porque por medio de los apóstoles El coro de los apóstoles nos ha dado parte en la herencia de los elegidos Te alabamos Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra Por ella creemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo El coro de los apóstoles te alabas Señor Te alabamos Señor porque por medio de los apóstoles nos ha dado el bautismo y la penitencia Por ellos nos purificas de todas nuestras culpas El coro de los apóstoles te alabas Señor Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Sostén Señor a tu iglesia con la protección de los santos apóstoles Pedro y Pablo Para que así como por ellos fue iniciada en el conocimiento del Evangelio Así también reciba por su intercesión la fuerza necesaria para su pleno desarrollo Hasta el fin de los tiempos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Bajo tu amparo nos acogemos Sonido de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Salido de Dios F opening of the pastor Wright, Hijo y Espíritu Santo Amén Sanido de Dios Sanido de Dios No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Cuando partíos y a la casa de Dios, aquí nos encontramos, aleluya, ande en tus fuerzas que buscan. Cuando me alejé, aleluya, cuando partíos y a la casa de Dios, al fin nos encontramos, aleluya, ande en tus fuerzas que buscan. Jerusalén, ciudad grande y hermosa, construida sobre roca, aleluya, todos los pueblos marchan hacia ti. Cuando me alejé, aleluya, cuando partíos y a la casa de Dios, al fin nos encontramos, aleluya, ande en tus fuerzas que buscan. Aleluya, aleluya, y a la casa de Dios, aleluya, ande en tus fuerzas que buscan. Jerusalén, ciudad grande y hermosa, construida sobre roca, aleluya, y a la casa de Dios, aleluya, y a la casa de Dios, aleluya, ande en tus fuerzas que buscan. Jerusalén, ciudad grande y hermosa, construida sobre roca, aleluya, todos los pueblos marchan hacia ti. Cuando me alejé, aleluya, cuando partíos y a la casa de Dios, al fin nos encontramos, aleluya, ande en tus fuerzas que buscan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestra celebración eucarística. De manera particular, ofrecemos esta eucaristía por nuestros hermanos y hermanas peregrinos de umbral y clímax, aquí presentes, nos unimos a su plegaria, a su acción de gracias, a través de este homenaje de amor que han venido a rendirle a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que ella recibe en sus manos maternales las necesidades de todos ustedes, de sus familias, de sus trabajos, todo lo que hoy han venido a pedirle, a suplicarle con fe. Pedimos también por todos ustedes que de diferentes lugares han venido a encomendarse a la intercesión de Nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Pedimos, pues, también por todos los bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica. Este día la Iglesia celebra la fiesta de la consagración de las Basílicas de la apóstol San Pedro y San Pablo. Para disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, en piedad de nosotros, 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 Oremos. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía. Voy a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, Tómalo y cómetelo, y la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me subió tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo, Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Te alabamos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata, que dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Bondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. y Espíritas. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mi casa es casa de oración. Hemos escuchado en el Evangelio que ha dicho Jesús. Nos fijamos concretamente en este momento de la vida pública de Jesús, en que saca a todas aquellas personas que estaban allí en el Templo de Jerusalén, también comerciando cuando debería de ser casa de oración, como lo ha dicho Él, y se ha convertido en otra cosa. Digo, reflexionamos en esto, porque en otro momento habría que hablar también del Templo, de su propio cuerpo, pero ahorita me refiero a este momento. Todas las religiones tienen sus lugares sagrados, donde las divinidades entran en contacto y en diálogo con los hombres. Pero el verdadero Dios desciende a los hombres, revelándose en un determinado lugar, allá en el Monte Sinaí, en el Arca de la Alianza, donde nos cuenta precisamente el Escritor Sagrado, en el Libro del Éxodo. Y esto es prefiguración del Templo de Jerusalén, del que Dios ha dicho, mi nombre será invocado allí. Nos dice en el Primer Libro de los Reyes. Luego entonces nos preguntamos, ¿dónde orar? ¿Dónde hacer oración? ¿En las iglesias o donde quiera que estemos? Pero si podemos orar en cualquier lugar, ¿para qué ir a las iglesias? Ciertamente se ora en cualquier lugar, y hemos de hacerlo. Pero no tan bien como en la iglesia, así decía el gran teólogo Orígenes. Pues el cristiano debe orar en todas partes, aunque el sitio más adecuado sea el Templo. Al Templo vamos en especial a una cita, vamos a la oración común con los ángeles, la Santísima Virgen, con los santos, y con el Señor nuestro Dios. Ya los autores medievales hablan del simbolismo de la iglesia, refiriéndose al edificio, construcción, y de la forma tradicional como se hacía, como eran construidos en aquel tiempo, diciendo que las columnas de estas construcciones de las iglesias recuerdan a los apóstoles, los cuatro lados, a los cuatro evangelistas. En las paredes, que siempre hay pinturas, las pinturas relatan la historia del mundo, y que por lo tanto es natural atribuir un valor especial a las celebraciones litúrgicas en las iglesias construidas. Pero además, las iglesias están consagradas, están dedicadas al culto a Dios, y se celebra el día de su consagración, como hoy recordamos, por allá en el siglo IV, y un día como hoy, 18 de noviembre, que fue consagrada la Basílica de San Pedro y San Pablo. E igualmente, celebramos en estas iglesias construcciones consagradas, las fiestas patronales. Es por eso que las iglesias, los templos, son el lugar más adecuado para la oración, y escucha, y enseñanza de la Palabra de Dios. Y esto es tan entendible, pues cada sitio en este mundo tiene su fin. Así el cine, la construcción de las salas de cine, los teatros, los campos de fútbol, los estadios, donde se juegue cualquier deporte, los mercados, la escuela, el parque, cualquier tipo que usted quiera elegir en este momento, multiplicar los templos. El Templo de Jerusalén, es preanuncio de la presencia divina de Cristo en su humanidad, y en todos los sitios donde lo encontramos. Y desde luego, en los templos cristianos, y de una manera y muy particular, en esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en este lugar bendito del Tepeyac, lugar por excelencia de oración, pues ella lo pidió, diciendo, vivamente deseo que en este lugar, se me construya un templo, para en él darles a él, que es todo mi amor, a su Hijo amado, Jesucristo el Señor, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Así pues, en este Templo Basílica, esta Iglesia, es la Casa de Dios. Pero también, dice el Papa Francisco, lo que estaba prefigurado, en el antiguo Templo, Templo de Jerusalén, está realizado, por el poder del Espíritu Santo, en la Iglesia, el lugar de su presencia, donde podemos hallar, y encontrar al Señor. Es el Templo, en el que habita, el Espíritu Santo, que la anima, la guía, y la sostiene. Si nos preguntamos, ¿Dónde podemos encontrar a Dios? ¿Dónde podemos entrar en comunión con Él, a través de Cristo? ¿Dónde podemos encontrar, la luz del Espíritu Santo, que ilumina nuestra vida? La respuesta es, en el Pueblo de Dios, entre nosotros, que somos Iglesia. Aquí encontramos a Jesús, al Espíritu Santo, y al Padre, ha dicho, el Papa Francisco, y, Dios es Espíritu, y debe ser adorado, en Espíritu, y en verdad, como dice, el Evangelista San Juan, y por tanto, si cualquier lugar, y tiempo, es apto, para ese culto, pues no se excluyen, tiempos, y lugares, especialmente, aptos, para eso. Las Basílicas, de San Pedro, y San Pablo, que estamos celebrando, este día, en la Iglesia Universal, esta Basílica, de Guadalupe, y todas las demás, iglesias cristianas, tienen un destino, preciso, casa del Padre, donde los creyentes, nos reunimos, para celebrar, la Eucaristía, y escuchar, la palabra, se comparte, el pan, eucarístico, y, no reclamos, de grupo, además, Jesús, rodeado, por el pueblo, se presenta, como el nuevo espacio, de encuentro, de Dios, con el ser humano, el mensaje, del Papa Francisco, es salir, de nuestros espacios, seguros, e ir, también, al encuentro, de los alejados, allí, donde están, esperando, el mensaje, de Jesús, que es, liberación, justicia, y salvación, y me pregunto, o nos preguntamos, mi relación, con Dios, en el templo, es viva, y veraz, o se reduce, a pronunciar, solamente, oraciones, fórmulas, piadosas, únicamente, porque, si después, salimos, y, no hacemos, nada, de lo que hemos celebrado, aquí, adentro, de, la iglesia, entonces, es un culto, vacío, en todo caso, vamos, y nos despide, siempre, el celebrante, de la, eucaristía, vayan, a servir a Dios, y a nuestros hermanos, la alegría, del Señor, sea su fortaleza, vayan, en paz, y, otros saludos, que nos, envían, precisamente, a vivir, lo que hemos celebrado, y, lo que hemos celebrado, aquí, es, el culto a Dios, a través de su palabra, a través de los sacramentos, pero, vamos, precisamente, a poner en práctica, lo que Jesús, nos ha enseñado, afuera, con nuestros hermanos, sino de otra manera, de nada, nos ha servido, porque, solamente, es Dios, y yo, y lo que digo aquí, y se acabó, eso, es un culto, que está alejado, de lo que Jesús, quiere, y que nuestra Madre Santísima, también, quiere, para construir, verdaderamente, ese templo, que es la iglesia, pero es la iglesia, del pueblo de México, que, pues, está tan afectada, con todos los problemas, que tiene, de manera, que, hermanas y hermanos, cada uno de nosotros, tiene la palabra, para poner en práctica, lo que hemos celebrado, aquí, y después, al salir, afuera, se ponen, de pie, y, se ponen, de pie, Padre Misericordioso, escúchanos, Padre Misericordioso, escúchanos, para que todos los hombres, acojan, la buena nueva del Evangelio, oremos, Padre Misericordioso, Padre Misericordioso, escúchanos, para que progrese, la unidad, y comprensión, entre las naciones, oremos, Padre Misericordioso, escúchanos, para que los enfermos, y los que viven lejos, de su familia, encuentren, quien los atienda, compasivamente, oremos, Padre Misericordioso, escúchanos, para que Dios, conceda a nuestros familiares, y amigos, los bienes, que les deseamos, oremos, Padre Misericordioso, escúchanos, para que Dios, ya desde el comienzo, de este día, nos infunda, el deseo, de servirlo, oremos, Padre Misericordioso, escúchanos, por los peregrinos, de Umbrali, y Clemax, oremos, Padre Misericordioso, escúchanos, por nuestros hermanos, difuntos, nuestra hermana, Paula Virginia Chávez, Samutio, y todos nuestros hermanos, difuntos, alimentados en vida, con el cuerpo, y la sangre de Cristo, estén participando, de la gloria de Dios, nuestro Padre, oremos, Padre Misericordioso, escúchanos, Dios y Salvador nuestro, acepta nuestras oraciones, y escucha las súplicas, que te hemos presentado, por todos los hombres, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Este mal y digno, Señor, se transforma, En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerán. Las espejas, los rácimos que presentamos a Dios. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es tuyo, Señor, en nuestro alma. En tu cuerpo hay sangre, Señor, en nuestro alma. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Por eso ahora y siempre con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. 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 soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Vense fraternalmente la paz. Vense fraternalmente la paz. Amén. Amén. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Corteo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. ¡Gracias! 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 con el pan celestial, se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias.